Que, que alivio pensar en ti Que agradable hablaré de ti, mi Jesús Y con mucho amor, relancia, relancia, divina Cuando pienso en ti, mi dolor se me va Cuando pienso en ti, mis problemas se me van Hasta que el tiempo yo me olvido, cuando pienso en tu amor Hasta que el hambre se me pasa, cuando pienso en tu amor Hasta lo amargo, sabe dulce, cuando pienso en tu amor No tengo frío, ni tengo hambre, cuando siento tu calor Que, que alivio pensar en ti Que, que agradable soñar en ti Que, que alivio pensar en ti Que, que agradable hablar de ti, mi Jesús Cuando pienso en ti Mi dolor se me va Cuando pienso en ti, mis problemas se me van Hasta que el tiempo yo me olvido, cuando pienso en tu amor Hasta que el hambre se me pasa, cuando pienso en tu amor Hasta lo amargo, sabe dulce, cuando pienso en tu amor No tengo frío, ni tengo frío No tengo frío, ni tengo hambre, cuando siento tu calor Que, que alivio pensar en tu amor Que, que agradable soñar en ti Que, que agradable soñar en ti Que, que alivio pensar en ti Que, que agradable soñar en ti Que, que agradable soñar en ti Que, que a, que alivio pensar en ti Que, que agradable soñar en ti Rey, que alivio pensar en ti Que, que agradable soñar en ti Jesús